es un colmado y que más una casa debajo del colmado y esta otra casa que está arriba de tres niveles que explíqueme cómo se dieron cuenta de que corría peligro está viviendo la calle se ve abierta y sospechamos de que hay una filtración de agua no sé de dónde si es de la tubería de corazón hay que ver de dónde están las vallas no puedo especificar prácticamente quién le dijo que desalojaran 9-11 la defensa civil cuántas viviendas ahora tenemos estas tres viviendas pero entre las tres viviendas vivíamos una una dos tres cuatro cinco seis siete siete familias siete familias esas grietas qué tiempo tienen las grietas en menos de cinco días hace tiempo que esta habitación así se trató mucho de corazón ellos no han venido y sospechamos mucho de eso hay usted cree que por las filtraciones de agua de corazón dice usted no sé qué estamos hablando pero no se sabe cómo es pero tienen que chequear a ver qué está pasando porque esta tierra aquí te sabe que se va rápido y esta tercera casa está afectada aquí cuál es tu nombre leonardo al monte leonardo que te motivó a hacer esos aviones nosotros tenemos niños aquí están a la escuela ahí se han caído tres niños ya de la escuela que eso da pena y vergüenza se cayó una señora mayor y ahí porque nada más bien sólo palo nada más en sólo palo y esos palos se pudrieron se cayeron todos entonces ahora aquí pasan más de 100 niños para la escuela pero no tiene que hacer algo pero no quieren ayudar estuvimos hace un año aquí y ustedes llamaron la atención y nadie hizo claro y han venido muchísimos políticos no han hecho nada cómo le llaman a esto para que el barrio de esta gracia entonces están construyendo un puente con recursos propios con los recursos los políticos le están ayudando nadie no ha puesto nada nosotros la comunidad entre los padres de los niños de la escuela y esa gente aportan para para esto aporta cosa que un llamado a ver martínez no habéis 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 olvidado de nosotros porque por aquí por estos sitios a gente ni pasa no pasa no ese puente pudiera me ha podido hacerlo porque eso pasan cientos de niños para la escuela